Empezaron los corzos barriales en la ciudad capital y el puntapié inicial fue en Avenida Gobernador Ruiz. ¡Corriente! Soy Ramón Veras, soy miembro de la Comisión de la Comparsa de Esplendor. Estamos hace más de ocho años, son todos chicos, la mayoría son chiquitos. Hay un chiquito que representa el espíritu del carnaval que tiene menos de dos años y así en adelante. ¿A qué barrio pertenecen? Al Prairie José de la Quintana. ¿Y qué expectativas tienen para esta edición de los carnavales? Son muchos, los sueños nuestros son un montón. El año pasado salimos terceros y los chicos trabajaron un montón para estar, ensayaron mucho para estar ahora, para mostrarle a la gente. ¿Y hoy abriendo? Hoy abriendo, especialmente hoy abriendo los corzos municipales. ¿Cuál es el mensaje para el público que está mirando este programa? Que se diviertan, que se hagan como son, que se diviertan nada más. ¿El próximo corso es cuándo? Y el próximo corso es el domingo, el domingo estamos después del tercero, cuarto, pero así. Bueno, muchos éxitos. Muchas gracias. Bueno, presentate para la teleaudiencia de Simplemente Corrientes. Yo soy Pabra Tunes, soy la reina en realidad, aunque no tengo carroza, pero está todo re bien así. ¿Qué expectativas tienen para estos carnavales? Yo re alta, este es mi segundo año, elegí otra vez la comparsa Esplendor porque el año pasado estuvo re buena. Y como se llama, no sé, me encantó el traje eso, está re buena la batucada ahora. Y los corzos barriales están mejor ahora que los oficiales, para mi opinión. Bueno, muchos éxitos. Sí, bastante hay. Yo digo que va a haber muchas. Yo les voy a pedir que se presenten a los dos y que nos digan a qué comparsa pertenecen. Presentamos a la agrupación Alma Guaraní, que este año representa mi corriente espora. ¿Es el primer año, me decían, fuera de cámara? Es el primer año que pasa la comparsa. ¿Tu nombre? Julio César. ¿Tu nombre? Romero Nicolás. ¿Qué significa este primer año para ustedes? Muchísimo. Este es fatal posible de creer todavía, pero falta mucho todavía. Se va a abrir más, va a animar integrante. Va a salir espectacular. ¿Con cuántos integrantes este año? Con 62. Seguramente las mejores expectativas. Vamos a ver, por supuesto que sí, siempre las mejores, ¿no? Uno propone y Dios dispone. ¿Uno sale para competir, pero también para ganar? También. Obviamente que siempre tenemos esa pica de ganarnos, ¿cierto? Pero es nueva la comparsa, así que no. Nos conformamos con entrar y que las chicas se luzcan y los trajes también. ¿Representan a qué barrio? Barrio Quintana. Bueno, me gustaría que se presente para la teleaudiencia el programa y la comparsa que representa. Bueno, yo represento a la comparsa imperial. Este es el décimo primer año que entramos, o sea, 11 años que estamos en los carnavales barriales. Y este año presentamos los signos del horóscopo. Contamos con 73 integrantes. Seguramente con las mejores expectativas para esta noche. Sí, estamos en eso. Hay detalles que faltan, pero tratamos de cumplir como tiene que ser. ¿Representan a qué barrio? Barrio Juan de Vera. Bueno, mucha suerte esta noche. Igualmente para ustedes, gracias. Bueno, Tamara, ¿qué esperás para esta primera noche de Corsos? Alegría y que la gente tenga entusiasmo, así como nosotros, de poder entrar en los Corsos. ¿Se vienen preparando hace muchísimo tiempo? Sí, bastante. ¿Vos qué representás? Al Trigno Crapicornio. ¿Cuál es el mensaje para el público que está mirando este programa? Que se divierta y que la paz se re bien con nosotros, así como nosotros venimos a traer nuestra alegría. ¿La próxima noche, el domingo? Claro, claro. Bueno, mucha suerte. Gracias. Bueno, también le voy a pedir que se presente y la comparsa a la que representan. Yo soy Sara Mosqueda, de la comparsa Payasos del Cacique, del barrio Cacique Candindeyú y del barrio San Marcos. Estamos este año por primera vez en categoría superior. Somos una comparsa humorística. Y bueno, estamos felices porque ascendimos, tenemos más integrantes. Como estamos en categoría superior, cada vez nos superamos más. Cuéntenos la historia de la comparsa. ¿Cuándo arrancan? Bueno, arrancamos hace cinco años atrás como visitantes, después ascendimos. Compartimos, competíamos solos, o sea, sin tener contrario. Y este es el primer año que tenemos un gran competidor que es Payasos del Pinto Güell. Que se merece todo nuestro respeto. Pero bueno, una vez queremos ganar.